Bueno, bienvenidos amigos a una edición de esto vamos a hacer un resumen de lo que fue la reunión de capitanes junto con capacitación de Rogue Sketch y Colorit y Distrib vamos a combinar todo en eso mientras que hablamos de eso también vamos a hablar un poquito de la capacitación incluimos eso ahí, que no hubo mayor capacitación, todos los equipos ya saben lo que hay que hacer, entonces simplemente este video es un resumen de eso ¿listo? primero vamos a ir con lo de los retos entonces nos vamos aquí y vamos a hablar del reto Rogue Sketch vamos primero a hablar de este reto y este reto es un reto asíncrono, recordemos que el día sábado se va a dar el reto y los equipos tienen hora y media para solucionarlo, grabarlo y enviarlo, el equipo que la obra de entrega es realmente la obra inicial, es el tiempo que se toma como tiempo del reto de cada equipo entonces yo lo envío a los 30 minutos así lo haya realizado en 12 si me demoro en enviarlo cuando se envía, cuando se recibe ese es el tiempo que nosotros ponemos y dependiendo si tienen algún tipo de penalización o no pues se añade bueno, recordemos que las penalizaciones pueden ser de un minuto de 5 dependiendo del tipo de penalización los equipos una vez bueno, una vez el equipo organizador y los jueces reciben los retos tienen hasta 8 horas para calificar y enviar la rúbrica a los participantes esa rúbrica es recibida por los participantes y en ese momento tienen 2 horas para apelar si no están de acuerdo con su tiempo ellos no saben o sea, los equipos solo van a saber su tiempo y ustedes están de acuerdo o no con su tiempo si, mi tiempo me parece no, no me parece por esto listo, solucionamos tu tiempo y después ya vemos como queda en relación con los demás participantes si en 2 horas no contestas se da como por entendido de que no tienes duda o no tienes reclamo o si lo haces después no se toma en cuenta listo ahora la premiación bueno, eso ya lo hablamos y bueno eso es como el reto es que una de las preguntas que tenían algunos equipos era que si se podía tener código precargado para este reto si, si se puede vamos a hacer vamos a mostrar un ejemplo este es el reto lo que fue en México entonces digamos que yo en México yo podría tener diferentes letras diferentes cosas aquí y con unos bloques personalizados que los bloques personalizados para hacer respuesta a esto recordemos que los bloques uno por uno pues simplemente los pongo desde acá si y se va a hacer uno por uno y tal o si no yo puedo hacer un bloque personalizado como este así hago el bloque le pongo un nombre y luego pues le pongo un nombre a ese bloque personalizado me va a salir algo como esto que dice definir entonces con ese nombre y ya le pongo que es lo que va a hacer entonces cuando yo pongo punto inicial va a ejecutar todas estas lecciones ¿no? entonces en este caso vean que ahí dice punto inicial va una i luego espacios luego un corazón luego hace otra cosa luego una m luego espacio y luego una x entonces mira que eso eso fue lo que fue el reto de México de roya México y así fue como lo bueno este fue el que yo hice como ejemplo para poder tener en la pantalla de la figura para mostrar los participantes ¿no? entonces puede incluir letras puede incluir figuras puede incluir números puede incluir cualquier tipo de cosa ¿no? se ha puesto a hacer fantasmas hemos puesto a hacer diamantes hemos puesto a hacer corazones letras números todavía no todavía no hemos puesto a hacer números bueno uno no sabe cierto que puede haber un número por ahí entonces eso es en cuanto a RoboSketch para el RoboSketch se recomienda que si no saben usar RoboSketch con mucho gusto vayan al tutorial aquí en nuestra página de Mr. Roboto hay unos tutoriales un playlist de Bexco VR y se muestra cómo hacer todas las figuras números y diferentes cosas con dibujo ¿no? básicamente se tiene que saber manejar el bloque de avance de reversa los de giro y simplemente aquí el bloque para pintar eso es lo único es muy básico es muy fácil no se tiene que usar en ningún momento bloques de repetición se pueden usar si quieren yo uso yo utilizo lo que es de repetición por ejemplo para los para para los semicírculos es muy útil pero no no es necesario ¿no? listo entonces creo que cubre RoboSketch listo vamos a hablar entonces de Disdrill Disdrill tiene la misma dinámica de RoboSketch y Disdrill bueno podríamos decir que Disdrill para que vamos viendo el los reglamentos Disdrill tiene la misma dinámica también una y media lo mismo el tiempo del envío la apelación y demás la diferencia es que bueno hay que llevar eso unos discos ¿no? y se hace con el mapa de Disstransport aquí este es el mapa inicial y digamos que usted ya puede tener también código precargado ¿sí? entonces vamos a mostrar como sería por ejemplo con Disdrill vamos a poner aquí yo tengo aquí unos códigos que podemos mostrar este fue el reto por ejemplo RoboJán México lo mismo van a ver que tengo ahí un código precargado que es un código que se puede reutilizar hubo partes que las hice otras que las hice manual entonces hay un poquito de todo ¿no? y podemos observar que por ejemplo aquí se va viendo donde va ¿no? entonces ahí hizo este 12 ahí está haciendo el 24 y luego hacer estos bloques ahí se ve que está haciendo entonces ahí tenía que hacer una MX ¿no? entonces alguien preguntaba que si se ponían a poner a que se llevaran a los cuadros de color o a hacer una figura yo dije que sí que se podía hacer cualquier cosa pues o sea pegar una combinación de ambos puede ser solo figura puede ser solo llevar los cuadros de color ya el reto ya está listo pero solo se va a dar a conocer el sábado también ¿listo? entonces para que lo tengan en cuenta también es muy importante saber usar esos bloques esos bloques ahorran mucho ¿no? entonces yo puedo tener rutinas para que me lleven a este a este punto inicial otras rutinas para que lleven los cuadros de color otras rutinas para que recojan otras rutinas para que lleven a cada uno de sus cuadritos o sea yo puedo tener sub 29 30 50 subrutinas ¿no? esto depende de lo que yo quiera hacer entre más subrutinas tengas listas pues más rápido a la hora de cuando llegue el reto te va a ser organizar ¿no? entonces va a ser un poquito más fácil para que sepas entonces eso es lo que es el reto ¿no? bueno perfecto eso en cuanto al Disrael ¿ya? y básicamente lo que se respondió al Disrael es recordemos ¿no? que los equipos tienen que estar listos alguien decía que es que si se hacen tableta o si se hacen computador tienen más ventajas unos equipos que otros ahí en la regla es muy claro ¿no? la regla dice en cuanto a los dispositivos dice lo siguiente dice preparación del reto ¿sí? eh perdón en en preparación del reto dice ya se me olvida donde lo dice aquí eh pa 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 bueno creo que en este Disrael no lo dice pero básicamente aquí sí dice en descripción se recomienda revisar el acceso a internet y el ancho de banda con anticipación al igual que los dispositivos computador, tableta, celular que usarán para completar la tarea asignada si yo lo estoy tratando de hacer en celular y si mi celular no carga pues mejor no lo hago ahí ¿no? entonces para que tengan eso muy en cuenta entonces eso es lo que es eh el de los retos Disrael vamos para coloring entonces para hablar de coloring rapidito para el reto coloring se hizo varias aclaraciones número uno el robot debe entrar de forma completa al cuadro o a la letra recuerde que puede ser cualquier de los dos ya vamos a decir cuáles quedaron ya se hizo la rifa en vivo entonces ya se hizo qué va a quedar ahora ¿cómo se cuenta el tiempo? cuando se dice uno, dos, tres ahí arranca el tiempo y termina cuando o se acaban los cuatro minutos o cuando termina la función en este caso para para bueno ya los equipos saben quedó el número quedó el reto 3D o sea el número 3 y la letra D 3D como ahora estamos usando también letras no puede ir a otros números o letras primero antes algunos equipos por ejemplo para ir a los números 2 y 3 iban por programación iban primero a la A ¿sí? porque les daba para hacer con programación más rápido y y así después eventualmente llegaban al 2 ya no se puede porque si tú vas a la A y luego vas al 3 hiciste 3A o sea A3 no hiciste 3D ¿listo? entonces ahí no se considera como válido solo el 3 y solo la D que quede muy claro ah que eso no está en el reglamento nos acogemos a la a la regla 4 que es en este caso la regla 4 que dice situaciones no previstas en este reglamento que dan a criterio de los jueces y del organizador quienes te dan la última palabra de forma inapelable y esto ya se dijo en la reunión ¿listo? así de sencillo debe entrar de forma completa de forma completa cada equipo tiene dos rondas y no está permitido tener código precargado listo para usarse todo debe escribirse en el momento de competir usando un archivo nuevo o sea refrescar y archivo nuevo ¿listo? entonces que eso quede muy claro algunos preguntaban me lo preguntaban la tableta y lo del computador y también algunos equipos preguntaban lo del código precargado no se puede tener nada de código precargado para que tengan eso muy en cuenta los invitamos hay muchos videos ya de Colorit acaba de pasar una competencia en que se llama SteamBots la encuentran en Facebook del Club de Robótica para Maestros o buscan SteamBots S-T-E-A-M SteamBots también se hizo el reto Clorin auspiciado por Robo Jam y ahí podemos ver lo que hicieron que casualmente fueron el mismo reto de México el 2-3-4 pero sin embargo el equipo y el equipo de México que quedó campeón en México bajó un poquito su tiempo pero el equipo que quedó campeón casi que le sacó 20 segundos o sea fue increíble entonces muy importante muy importante tener esto en cuenta ¿listo? vamos entonces eso es lo que es el reto Clorin creo que ya hay los equipos la gran mayoría de los equipos tienen experiencia algunos son nuevos pero la gran mayoría de los equipos que participan tienen experiencia entonces contamos con que ante todo el decoro ante todo el profesionalismo de cada uno de los equipos vamos entonces ahora con otro de los retos asíncronos que es bueno ya no es como simulador pero sí asíncrono que es el Steam Task entonces el Steam Task vamos a hablar de él muy rapidito y ese es el reto de innovación este reto ya los equipos deben entregar el 2 de junio o sea el 1 de junio perdón el día martes eso está ahí en el reglamento dice que se entrega el 1 de junio a las 10 pm de la noche eso es para que nosotros el miércoles a más tardar ya estemos calificando ¿listo? solo tenemos 4 equipos entonces por ahí se había dicho lo del premio pues puede haber un ajuste en el premio en efectivo pero se va a dar igual premio para este equipo bueno se debe indicar el nombre del equipo institución educativa todo esto todo esto está en la rúbrica ¿ya? entonces lean bien las reglas ya hubo equipos que entregaron la rúbrica está aquí para que vean la rúbrica van a tener dos jueces que van a calificar inclusive ya en el calendario dicen quienes son los jueces entonces bueno ojalá que les vaya bastante bien con este reto bueno ahora vamos a hablar de los retos con el robot físico bueno del colorín no hicimos nada de no no hicimos mayor cosa de entrenamiento ya la mayoría de los equipos conocía para el colorín recordemos que para colorín los retos los equipos pueden muy fácilmente muy fácilmente muy fácilmente los equipos pueden simplemente hacerlo con bloques ¿no? entonces yo para hacer este de ir de aquí al 3 al D inclusive el equipo que ganó en este torneo que les mencionaba ahorita lo hizo bloque por bloque simplemente duplicando y cambiando valores fue increíble una rapidez y que todos nos quedamos descrestados fue un descreste la verdad desde todos los equipos estaban así como wow tan rápido ¿no? pero bueno súper súper bien bueno vamos entonces ahora como les decía a lo que es lo de los retos de lo físico vamos con el bumper muy importante recordemos la pista los equipos aquí hay un logo que ese logo se puso aquí al final lo deben imprimir y lo deben pegar en el centro de la pista requisito de nuestros patrocinadores hay 5 posiciones de inicio los cuadros naranjas y este de acá pero esto es una referencia esto no está en la pista como tal ¿cierto? y pueden estar mirando en cualquier posición para arriba para abajo para izquierda derecha ¿listo? ahora estas posiciones son las posiciones de los vasos son posiciones tentativas se pueden mover un poquito más o menos a veces dependiendo mucho del ancho del robot por ejemplo estas dos del centro pues tienden a que se mueven un poquito más o no el robot en ningún momento se debe extender o sea la posición máxima del robot eso está muy claro dice que el robot son de 20 por 20 sin restricción de altura cualquier elemento que se desprenda al robot se considera una extensión de este el robot no debe sobrepasar estas medidas en ningún momento ah entonces tengo un robot que dispara peloticas al disparar la pelota la distancia entre la pelota y el robot se considera una extensión del robot entonces ahí pasa el ancho el largo listo excede el tamaño no se puede extender en ningún momento ¿para qué se hace eso? porque es que habían equipos que decían no es que le hago un cañón con agua y tira agua pum y bota el vaso no o ventiladores entonces aquí por eso se pone si tiene que ser tiene que ser contacto físico o es indirecto o indirecto o sea yo puedo pegar un vaso y ese vaso sacar otro vaso sí pero no poner un ventilador para que saque con viento se debe contar con un interruptor bueno eso ya los equipos que han participado ya conocen las reglas igual pero el que no se pregunte pregunte que para eso estamos para eso estamos para aclarar cualquier tipo de duda que tenga bueno entonces ya creo que está bien ¿en qué momento se considera que sale el rol de la pista? esa fue una de las preguntas de los equipos cuando sale totalmente y otra cosa que nos dijeron era que después de la línea negra si podía ser una línea blanca o puede ser una mesa negra o lo que sea la respuesta fue la siguiente tiene que ser un elemento que contraste con la línea negra entonces si tú pones la pista que tiene un borde negro sobre una mesa negra no sabemos que es mesa no sabemos que es línea antes le puedo poner encima una rona blanca así sea de 10 centímetros válido o un papel de 10 centímetros válido si un papel o una cartulina o algo debajo válido se puede no hay problema pero tiene que ser muy claro donde es la línea o sea que es pista que es línea y que es mesa ¿se pueden usar pistas elevadas? si si se pueden usar ¿por qué? bueno porque es que eso no necesariamente da más ventaja sale el vaso más rápido pero hemos visto que las pistas elevadas hacen que los robots también se caigan hasta el momento no hemos tenido ninguno de los equipos que han ganado o que han ganado el primero han sido con pista elevada y creo que solo de con pista elevada solo hubo uno que quedó en segundo lugar del resto todo ha sido con pista plana entonces para tener en cuenta estrategia ¿ok? perfecto ok llegamos el reto Bristol Race el Bristol Race es nuestro reto para los más chiquis que es el robot el famoso robot cepillín ¿no? este es el robot Bristol Race un cepillito tienen que ser cerdas deben estar en contacto con el piso puede ser élice o puede ser vibración pero muy importante que no se pasen las medias que es de 10 por 10 ¿listo? el robot en ningún momento se puede empujar o sea tú lo pones y queda el arranque solo no se puede empujar tuvimos un problema con eso con algunos participantes la vez pasada es una distancia de 1.5 metros la pista tiene un ancho mínimo un ancho mínimo mínimo de 30 centímetros de 15 centímetros perdón pero no hay ancho máximo entonces yo lo puedo hacer en un corredor abierto o le puedo simplemente el ancho de la pista le puedo poner una tabla o algo de 15 centímetros no hay ningún problema ¿listo? en una superficie plana no inclinada bueno entonces están las reglas pero bueno eso es lo que más dificultad hemos tenido que a veces empujan el robot muy importante que todos los equipos tengan listas los flexómetros y las cintas métricas pegadas en sus pistas entonces si la mía es la de Bristol Race te digo la cinta métrica lista en la pista para cuando me digan homologuen yo voy muestro el principio y muestro el final y salgo rapidito y para eso se pone en los robots físicos se está poniendo una tabla de medida para que pongan el robot encima y es más fácil medirlo así que no la quiero hacer así y la quiero poner con dos reglas o dos flexómetros o dos cintas métricas se puede hacer pero entonces ten las listas que sea rápido ok la idea es que cada uno de las homologaciones no tenemos por qué demorarnos más de un minuto por equipo debería ser muy muy rápido si se tienen las cintas métricas listas para robots físicos en un minuto por equipo es suficiente máximo dos listo y que tengan todo listo porque a veces llega uno ay espere un momentico ¿dónde está la cinta métrica? ¿dónde está la regla? no, no todo listo por favor bueno creo que ahí ya estamos súper bien ah bueno otra importante la línea de llegada y la línea de salida se cuenta de borde externo a borde externo o sea la línea el robot debe salir detrás de la línea y termina cuando pasa la línea de llegada entonces se cuenta el metro cincuenta el borde externo de línea negra a borde externo de línea negra de llegada perfecto todos los reclamos de los retos en vivo deben ser durante el reto y ojalá lo más cercano al momento que pasó nos ha pasado que es que ah verdad que es que usted me dijo que no podía hacer esto y la horrenda pasada hasta el equipo lo hizo bueno ahí revisaremos a ver qué pasó a ver nosotros también somos humanos los jueces también se equivocan hasta a mí que soy el que escribo las reglas me pasa a veces que se me olvida algo y estoy después y se me pasa y son los equipos los que me recuerdan eso ha pasado ¿listo? eso ha pasado y puede pasar muy válido ¿ok? ahora muy importante muy importante que ustedes tengan en cuenta eh primero que se lean las reglas que las tengan muy 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 clases y que esos reclamos se hagan primero lo es el miembro del equipo no el coach y se hagan de una manera cordial cortés que se haga eh tengo una pregunta eh vi que tal equipo hizo esto eso se puede no se puede sería bueno aclararlo ya ha pasado a veces eh muchas veces es como dicen como le dicen a uno en la casa ¿no? no es lo que dice sino el tonito el tonito el tenito con que se dice es lo que a veces incomoda ¿no? entonces bueno vamos a en este momento vamos a ir a a las reglas de nos queda falta donde vemos bumper ya vemos Bristol Race Viper Race Viper Race tengan en cuenta que ya cambió no es solo auto entonces dice que se puede usar cualquier tipo de plataforma pero debe ser VIP o sea que debe tener dos extremidades que actúan como piernas el uso de ruego de orugas no está permitido por caminar bueno ahí dice las dimensiones máximas de la base ¿qué es la base? entonces si tomamos este robot como referencia la base es lo que está en contacto con el piso ancho y largo ya eso es lo que no debe medir más de 15 el tamaño del robot de ahí para arriba o el ancho del robot de ahí para arriba no importa es lo que lo que está en contacto listo ya eso es para ahí pero un metro cincuenta lo mismo mismas condiciones de ahora el ancho de la pista es de 20 centímetros un poquito más grande el mínimo pero puede haber un ancho más no importa puede ser abierto y vamos a tener lo mismo para los reclamos recuerde que debe ser en el momento los capitanes pueden instalar frente a los jueces en su momento una vez ya terminó el reto y es que vi el video y no estoy de acuerdo con algo nada eso es como terminar el partido y después ir a la casa a ver y me di cuenta que el gol que he marcado no fue gol o la falta no fue falta pues sí pues es un momento de tomar esa decisión y ya si tú lo dices tenemos forma de mirar tenemos forma de mirar un bar un video solo se mira si el juez considera que es un reclamo válido pero si tú me dices no es que mira no estoy de acuerdo porque es que ese robot no me parece que tenga las medidas correctas bueno ahí yo te digo bueno nosotros podemos mirarlo a ver si se puede volver a medir en vivo pero ya se homologó cierto y la homologación pues según lo que homologamos está válido o no entonces son ese tipo de cosas tratarlo de hacer de una forma oportuna directa y clara y ya para terminar vamos a hablar del reto skill drive primero vamos a mostrar la pista bueno la pista también está en las reglas el reto skill drive es un reto nuevo radiocontrolado no importa la cantidad de motores no importa la cantidad de nada en este momento pues del reto lo que importa es el tamaño y que sea radiocontrolado máximo 22 de largo por 20 de ancho chicos respeten eso ahorita tuvimos un poco inconveniente con un equipo le tocó cambiar el kit el robot porque se le pasaba un centímetro pues hombre ni de bien ¿de dónde se cuenta? de la parte más larga adelante a la parte más larga atrás en este caso por ejemplo esto contaría como parte del robot así no lo esté usando si no quiero que cuente me tocaría cortarlo entonces ahí se cuenta ¿listo? ahora muy importante ahí dice que el robot dice algo muy claro y dice debe empujar el objeto pero en ningún momento se puede usar con pinzas u otro objeto que restille el movimiento entonces le voy a poner un ejemplo esto es guiado ahí el robot o sea si yo saco el robot ahí no está sujetando ¿cierto? no hay sujeción del robot es muy importante no hay sujeción pero si lo por ejemplo si lo tuviera aquí abajo vean la diferencia si lo pongo aquí abajo ahí sí hay sujeción no está libre entonces ahí por ejemplo en ese caso eso se considera como una pinza o una garra pero si está así así esté con muy poquito margen no se considera o sea que usted devuelva y el vaso quede en su posición ¿sí? eso es lo que se considera con que no haya garra que sea empujado empujado es que esto es empujar también ¿sí? si yo me devuelvo pues mira que no hay sujeción pero si yo lo pongo aquí así y me devuelvo pues sí hay sujeción entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ya tuvimos una experiencia con el reto SteamBots que se hizo Skill Drive fue digamos una prueba que hicimos por eso lo que hicimos quisimos prestar o asociarnos con este torneo para que hicieran con el Skill Drive y nos gustó nos gustó como lo hicieron ¿no? cositas para mejorar muy importante cuando estamos haciendo este reto si vemos la cámara ojalá ojalá la cámara cuando la ponemos se veía en pantalla más o menos la pista o sea una vista cenital ¿qué es una vista cenital? que está totalmente encima de la pista lo mejor posible en la medida de lo posible si es una persona que está grabando que la persona vaya grabando lo más cerca al robot haciendo un zoom para ver que el vaso nunca sale ¿sí? va siguiendo va siguiendo va siguiendo va siguiendo con una distancia prudente eso es muy bueno porque así podemos ver en todo momento el vaso no el robot el vaso cuando pegamos las hojas las hojas hay un video que está en la página de nuestro robot que muestra cómo pegar las hojas de este reto y cada sección entonces tenemos 13 secciones una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres cada parte cada parte de aquí de esta de esto es una sección de línea y esas secciones de línea son las que cuentan ¿listo? entonces eso es lo que hay que tener en cuenta bueno vamos entonces en cuanto a skill drive otra otra de los inconvenientes que tenemos este es el principio este es el final va a ser así las tres rondas principio y final ajá de A H ¿listo? por la línea llevando el vaso el que no puede salir es el vaso el robot si puede salir de la pista debe ser hasta el final nos pasó un equipo que trajo el vaso hasta esta parte y aquí volteó y el vaso se fue por acá y no tocó esta parte entonces se consideró 130 puntos sin bonificación de tiempo si yo no llego hasta el final y me suelo tiempo eso bonifico me dan puntos adicionales un punto por cada segundo que me suelo ¿ya? si no llega hasta acá pues solo serían las secciones que son 13 entonces ahí tengan eso muy en cuenta trataremos de implementar VAR cuando se pueda en ese caso si hay una duda algo que vimos si hay una duda si salió o no salió se va a permitir se va a permitir que el robot termine y se cuenta su tiempo si termina o si se sale después y luego se determina donde se salió o si o si es valido o no ¿listo? si digamos se le permite terminar y después se determina que salió acá pues solo le contaría hasta ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70 puntos así se le haya permitido terminar es más que todo para poder revisar el VAR con calma ¿sí? porque si no el equipo está perdiendo tiempo mientras que se revisa si, no si fue o no fue y a veces no es porque los jueces también nos equivocamos entonces para tener eso en cuenta ¿no? muy importante y eso lo vivimos hoy un respeto ante los jueces increíble no hubo reclamos pues solo hubo como unos equipos que dijo no, no nos parece que salió y nosotros revisamos y dijimos a veces tienes razón o a veces nosotros miramos y si nos parece que salió entonces el juez del VAR normalmente en este caso era yo yo miraba tomaba un screenshot de donde quedaba donde creía que había salido y lo analizamos entre los jueces y ya entre los jueces cada uno daba su opinión determinamos si sí o si no bueno eh los vasos tienen que ser de 7 onzas ¿no? ¿cómo sé que es de 7 onzas? bueno porque dice 7 onzas o porque al medir este lo que es el ancho no debe medir debe medir aproximada 7 centímetros ah que mide 7.8 eso no es 7 centímetros aproximados es 8 aproximados o sea si es 7 centímetros aproximados 6, 8 6, 9 o 7 o 7 o 7, 1 o 7, 2 2 milímetros ahí de juego no más no más entonces para que tengan eso en cuenta bueno ese es el reto skill drive y creo que ya hemos terminado entonces ya cubrimos el reto skill drive by race bristle race bumper boat coloring this real robosketch y el steam task creo que esos son todos los retos entonces esperamos que haya quedado todo muy claro y demás los solo tenemos dos equipos internacionales que son el equipo de filipinas y el equipo de india pero ellos estuvieron en las reuniones y se les explicó ya entonces muchas gracias creo que eso es todo el equipo que tenga alguna duda por favor escriban internamente escriban internamente pueden escribir también a info.robojab.com y con mucho gusto si ustedes nos escriben a nuestro correo que es este ahí que pena van a ver nuestros correos privados no mentiras pero es esto aquí se les voy a dejar es info.robojab a gmail.com o sea info.robojab arroba gmail entonces por favor nos escriban y con el mayor de los gustos con el mayor de los gustos les trataremos de responder un saludo un abrazo espero que todo haya quedado muy claro hasta luego muchas gracias